Facultad de Artes y Humanidades, aquí en el aula virtual. Bienvenidos todos a una nueva versión de nuestro ciclo de tesis doctorales que hemos titulado Cuénteme su tesis. Como todos saben, ayer tuvimos a Juan Diego Pérez de la Universidad de Princeton que nos mostró su trabajo sobre la artista, performista, instaladora, poeta Cecilia Vicuña. Hoy, con enorme placer, yo quiero darle la bienvenida a Liliana Galindo Orrego, quien va a presentar su tesis con el siguiente título. Ver, pensar y hacer con poesía problemas de la imagen en el cine de Víctor Gaviria y la poesía de José Manuel Arango, que es la tesis que está desarrollando en Johns Hopkins University para recibir su título de doctora en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances. Liliana se graduó del pregrado de los Andes en Literatura en el año 2012 con una tesis titulada Opereta al Vacío o lo teatral en Colibrí de Severo Sarduy, que fue una monografía meritoria. Y después terminó un máster, un máster en estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia en el año 15, donde trabajó la obra poética de José Manuel Arango y Emily Dickinson en paralelo. Y actualmente está, como decía, en la Universidad de Johns Hopkins, a punto de doctorarse en ese departamento que ya mencioné también, de Lenguas y Literaturas Romances. Su tesis, naturalmente, ya vimos cómo es el título, y responde a los intereses de Liliana en docencia y en investigación, poesía, cine, cultura latinoamericana, siglo XX, siglo XXI. Lo interesante de esto es que estamos tratando de establecer, o Liliana está tratando de establecer, o mejor, está estableciendo, un diálogo entre el medio cinematográfico y la poesía. De ahí el título de su tesis. Yo creo que es mucho mejor que Liliana presente su tema y nos cuente ella, y no que yo siga especulando aquí. Y por esa razón le voy a dar la palabra, Liliana, bienvenida, un placer verla. Qué dicha verla en esta, nuestra casa virtual. Tiene la palabra Liliana, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Claudia por la presentación y por la invitación. Que agradezco mucho la invitación también porque esta pregunta sobre qué es la tesis, sobre qué es la tesis, es una pregunta que siempre es un poco aterradora para los estudiantes de doctorado. Porque, digamos, hay como dos cosas, y una es que uno no sabe muy bien, o uno no sabe del todo, qué es lo que está haciendo, cuándo lo está haciendo. Que está bien, y que ayer Juan Diego decía algo sobre eso. Y es que, digamos, como que en estas tesis de doctorado, un poco la idea es explorar cosas que, pues, están más allá o que están un poco por fuera de lo que uno ya conoce. Sí, entonces, por eso es difícil a veces decir como tan claramente qué es lo que uno está haciendo. Y también, pues, ¿por qué? Pues cuando uno se pone como a estudiar y a escribir y a leer, como que la tesis se abre y como que toma caminos que no necesariamente responden como a la pregunta inicial que uno tenía, pero que, de todas maneras, como que volver a esas preguntas iniciales siempre le dan como mucho sentido a lo que parece como muy disperso, ¿no? Como que le da como unidad y orden. Entonces, sí, entonces, como decía Claudia, yo me gradué en el 2012 del pregrado de literatura con una tesis que dirigió María Mercedes Andrade, una tesis sobre una novela específica de Severo Sarduy, que es un escritor cubano de la segunda mitad del siglo XX. Y era sobre eso, Colibri, que es una novela muy corta de Sarduy, en donde a mí me interesaba sobre todo, y que es algo que todavía me interesa y que creo que tiene que ver en parte con lo que hago ahora, y era la relación entre el teatro y la literatura, ¿sí? Y el teatro como género, digamos, como género literario que se estudia en los departamentos de literatura, pero también en su dimensión de la representación teatral, ¿sí? Y entonces, un poco la idea de esa tesis era ver cómo el teatro aparecía, como irrumpía en un texto, en una novela, ¿sí? Como en un texto narrativo, no solo como tema o como metáfora de la vida como teatro, sino como eje estructurador de la narración, ¿sí? Algo que hacía que el narrador fuera distinto, ¿sí? Como tuviera unas características como muy particulares por esa teatralidad del texto narrativo, ¿sí? Entonces, me interesaba ese cruce entre lo teatral y la narración, y, pues, escribí esa tesis, pues, que era básicamente una lectura de la novela a partir de, pues, de esa, como de ese lente de lo teatral, y después hice una maestría en la Universidad Nacional de Colombia, que hice allá, digamos, en parte porque quería como seguir estudiando literatura, pero quería conocer otros enfoques y otras maneras de leer y como otro ambiente. Y ahí a mí me interesaba también mucho la poesía y yo tenía como muchas, digamos, muchos intereses, varios, en poesía, sobre todo en poesía latinoamericana, pero me interesaba particularmente que incluso alcancé a escribir un proyecto de tesis sobre otra cosa distinta a la tesis que hice en maestría porque no sabía qué iba a hacer, entonces, como que hice varias cosas al tiempo. Entonces, alcancé a escribir un proyecto de tesis sobre la poesía de Juan Ross, el poeta argentino. Y, pero ahí ya, digamos, parte de lo que me interesó después en la tesis que sí hice, que era la relación entre poesía y pensamiento, ¿sí? Sobre cómo en los poemas se podía presentar una forma de pensar y de saber que no era ni científica, ni dogmática, ¿sí? Ni de la precisión y de la objetividad, pero que de todas maneras era una forma del pensar, ¿sí? Con el poema. Y entonces, en ese momento, pues porque también es importante que, digamos, en estas tesis, como que parte de la tesis está en los textos que uno lee, efectivamente, en las obras. También parte está como en lo que uno ve, como en parte de lo que uno se inventa casi, pues como en lo que uno ve en los textos y en las lecturas que uno hace por otras lecturas que ha hecho y por, digamos, maneras de leer que uno tiene y también, pues por el azar de las cosas que uno va leyendo y las cosas con las que uno se va encontrando. Entonces, yo en la maestría volví, pues en medio de que no sabía muy bien qué hacer y estaba como pensando esto, volví a la poesía gracias a que era monitora como asistente docente de un curso de pregrado sobre literatura europea del siglo XIX donde también leíamos a Emily Dickinson y a Whitman. Volví a a leer a Dickinson la poeta norteamericana del siglo XIX y a partir de Dickinson leí las traducciones que hizo José Manuel Arango sobre Dickinson y empecé a ver una relación en la forma o en la o en la sí, en ambas obras poéticas de Emily Dickinson y de José Manuel Arango y entonces escribí una tesis que era sobre qué forma del saber o del pensar aparecía en estos poemas como unos poemas que son digamos en el caso de José Manuel Arango que ya voy a como a mostrarles algunos poemas para no hablar tan en el aire en el caso de José Manuel Arango son unos poemas que son muy sencillos con un lenguaje muy cotidiano no prosaico no vulgar no abiertamente prosaico en ese sentido pero sino que es un lenguaje muy pues uno entiende el poema digamos si uno lee el poema entiende todas las palabras entiende lo que el poema está diciendo porque es muy transparente en cierta medida el lenguaje o las palabras del poema pero digamos lo que a mí me llamaba la atención y que también veía en Dickinson era como en esa sencillez del poema que no es no es que sea simple sino en la sencillez y en y en en esta forma escueta de que tiene algunos de sus poemas había algo que se sugería o había algo que era una especie de enigma o de chispa que excedía esa sencillez y que además esto tiene que ver con un interés de la poesía de Arango por hablar de las cosas del mundo sí es decir de de la calle la el árbol del mundo natural de los sueños que ahí se vuelve un poco más complicado pero sí digamos que y en parte la crítica ha señalado también eso en la poesía de Arango que es una poesía que se fija y que es muy atenta al mundo que lo rodea y al presente que no es una poesía que hable de como de otros mundos o como de una interioridad pues que hable y se exprese sino que es una poesía que pareciera como concentrarse en las cosas pequeñas del mundo que percibe lo que yo veía lo que yo veía era que en esa sencillez estaba como cifrada algo más sí que era esto que yo pensaba como una forma del conocimiento o del pensamiento entonces voy a a ver voy a mostrar aquí como para solo para para a ver si puedo quiero mostrar voy a mostrar solo un poema ahorita vuelvo a a José Manuel Arango José Manuel Arango es un poeta colombiano que nació en Carmen de Vural Antioquia en 1937 y se murió en Medellín en el 2002 y es un poeta que es muy importante sobre todo creo yo para otros poetas colombianos también hay toda una digamos hay incluso ensayos críticos de poetas colombianos sobre la obra de Arango que llaman la atención sobre su importancia para la poesía colombiana y también hay muchos sobre todo tesis de maestría sobre la obra de Arango pero que de todas maneras es una obra que no es exactamente o que yo llamaría canónica porque en parte digamos que esto lo dice Arango mismo en un texto que él escribe que se llama La nota que él escribió en el 2002 que se llama Nota donde dice que su poesía es una poesía insular que es una poesía que no se puede y que la poesía después de los setentas en Colombia es muy difícil como de de meter como en movimientos o en o en periodos específicos de la literatura o de la poesía porque son poetas que que ya no se agrupan tanto como digamos en la primera mitad del siglo XX entonces José Manuel Arango escribió pues su obra completa poética son cuatro poemarios principales que son Este lugar de la noche signos ahorita puedo volver a estos poemas Cantiga y Montañas estos son como los cuatro poemas centrales Este lugar de la noche es de 1973 y Montañas que es el último es de 1995 y se me fue y además de esos cuatro poemarios que son como los principales hay una sección en la edición de las obras completas de la poesía completa de Arango que se llama Otros poemas que es una sección que Arango incluyó a partir de 1984 en las como en las reediciones de sus poemarios que son unos poemas pues que aparecen al final del poemario principal que se estaba publicando o de la antología que se estaba publicando y que al final en el 2002 cuando se hizo la edición de la poesía completa se reunieron todos esos otros poemas en una sección al final entonces es como no es exactamente otro poemario pero aparece como como si como si lo fuera en su poesía completa entonces este poema que a mí me parece que es digamos es que yo no lo puedo leer bien aquí me parece que muestra muy bien como parte de lo que es la obra de Arango que dice lección y nos mostró en la palma un huesecillo de pájaro como si en él hubiera alguna lección y que es un poco lo que les decía de que no hay una dificultad digamos en entender como en un sentido como muy literal lo que dice el poema parece ser como muy transparente lo que está diciendo pero hay digamos hay toda una todo lo que no se dice en el poema y es el hecho también de que esto esta característica esto de este y que también es muy característica de los poemas de Arango que es como si el poema fuera un fragmento de algo más como que así empiezan muchos poemas de Arango como y o que empiezan con una conjunción así y o porque como si estuviera como si el poema fuera un retazo de de otro texto más grande como si fuera un fragmento de otra cosa que eso digamos es es un poco la pues lo que estoy tratando de decir de la de como esa sencillez está atravesada por una cosa que es enigmática pero que no es enigmática porque la porque el poeta sepa sepa algo que nos esté ocultando sino porque pareciera que el poeta o pues digamos la voz poética aquí tampoco sabe ¿sí? él sólo como nos está mostrando lo que mostró alguien más pero no nos está ocultando el significado de eso de la lección no nos está ocultando el contenido del conocimiento que hay en el huesecillo de pájaro sino que lo está presentando como si eso fuera lo único que pudiera ser ¿no? y como si también en el en el gesto de mostrar el huesecillo de pájaro de la persona que lo mostró del maestro estuviera la revelación o estuviera lo que lo que lo que se revela en el poema entonces yo escribí la tesis de maestría sobre un poco sobre esto sobre cómo sí sobre cómo estos poemas tanto de Arango como de Dickinson tienen como esta tensión entre entre una voz poética que sabe y no sabe al mismo tiempo y y también de un lenguaje que en el caso de Arango digamos en este último poemario que es Montañas se va volviendo cada vez más coloquial pero que no digamos no pues lo que decía antes como que no es un lenguaje abiertamente prosaico ni sí ni es como un lenguaje de la calle sino que se mantiene como en un como en un límite entre la sencillez del lenguaje coloquial de la vida cotidiana y esta esta otra cosa que es como más como una poesía del misterio sí que es como como una tensión ahí y entonces yo después de escribir esa tesis de maestría empecé el doctorado en en la universidad de Johns Hopkins y yo tenía la idea porque a mí esta tesis de maestría me enseñó que voy a quitar la cosa perdón ya para porque esta tesis de maestría digamos pues además de lo que uno aprende cuando escribe la tesis al final de la tesis yo me quedé digamos por un lado con una como con un deseo de explorar más la relación entre la poesía de Arango y a lo mejor de otros poetas colombianos y latinoamericanos con la tradición romántica que es digamos una cosa que pensaba a partir de la relación con Emily Dickinson pero que no desarrollé en la tesis de maestría lo suficiente pues que no lo desarrollé porque ese no era el asunto y la otra enseñanza de escribir la tesis pues que era también la primera vez que yo escribía una tesis sobre dos obras distintas pues porque la tesis de pregrado ya ha sido un análisis de una novela como muy pegada al texto y como ¿no? y entonces en la tesis de maestría me enfrenté por primera vez a la dificultad metodológica de escribir sobre dos obras al mismo tiempo y de cómo hacer eso y de cómo hacer o cómo dejar claro por qué estaba haciendo eso ¿sí? que es una pregunta que siempre le hacen a uno un poco de ¿por qué no solo uno? ¿por qué los dos? ¿sí? porque estudiar las dos como ¿cuál es el aporte o qué se ilumina al estudiar estas dos obras? y también ya a la hora como de escribir eso es una pregunta de uno ¿cómo escribir? ¿no? ¿cómo escribir de los dos al mismo tiempo? de escribir un capítulo sobre uno un capítulo sobre el otro ¿cómo? y digamos a partir de esa tesis también yo aprendí un poco o pues como que pues sí no sé si lo aprendí realmente pero me di cuenta de que quizás a veces es necesario alejarse un poco del texto ¿sí? como una de las cosas que uno aprende muy bien creo en el pregrado y en la maestría es a leer y analizar y a como a leer muy de cerca el texto pero a veces ayuda mucho alejarse un poquito del texto y ver un poco el texto en un contexto artístico y literario ¿sí? eso digamos ayuda a pensar en problemas más generales a pensar ¿sí? a pensar que el texto porque pues sí el texto por más de que uno lo tenga y lo pueda leer solo pues está en un contexto de producción y en un contexto que tiene que ver con grupos de otros poetas y de otros artistas entonces a veces eso no es como no leer el texto sino tratar de ubicarlo en un contexto más amplio que permite ver cosas en él que uno no pues que no puede ver de otro modo quizás entonces yo por eso fue que a partir de ahí como que pensaba un poco como en ver esta poesía como a partir de la tradición del romanticismo y cuando empecé la el doctorado yo tenía esa idea un poco el primer año del doctorado que son solo clases y tenía un poco esa idea pero después en el segundo año del doctorado en el primer semestre tomé un curso sobre cine en el departamento de lenguas romances y era un curso sobre cine en general pues no sí digamos como que no estaba localizado en una región del mundo sino que era sobre cómo adaptar mitos al cine o cómo se adaptaban mitos al cine y eso tenía que ver con los cuentos de hadas pues con las adaptaciones de los cuentos de hadas en el cine y yo no sé por qué pues porque leí algo sobre eso hice una presentación en esa clase e hice un trabajo sobre la vendedora de rosas de Víctor Gaviria que yo había visto antes que es una adaptación de un cuento que se llama La Vendedora de Sevillas que es al final de la película Salio y que es algo que yo nunca había notado que yo había visto la película antes y que nunca había notado porque digamos uno o yo más bien había visto la película mucho tiempo antes con la idea de que era un cine muy pues de lo que Víctor Gaviria llama un cine de realidad que buscaba cruzar un poco como el género de la ficción con el género del documentar y hablar de pues de la realidad social de los niños de la calle era un poco como la idea que yo tenía entonces cuando yo empecé a leer o empecé a ver esta película como como con este lente del mito del cuento de hadas y pues cuando la volví a ver realmente que pues cuando la vi por primera vez yo creo porque antes no le había puesto mucha atención vi en ella que eso también eso también es importante porque pues a veces tiene como intuiciones que que puede empezar como a elaborar pero que surgen un poco de cosas que uno ve de cosas que a uno le parecen que tienen que ver las unas con las otras como relaciones que uno empieza a ver entonces yo cuando vi la Vendora de Rosas en el año 2016 vi en ella o me resonó cuando la vi la poesía de José Manuel Arango de una manera muy difícil como de de explicar en ese momento para mí porque por esta por esta digamos como por esta idea de que el cine de Víctor Gaviria era un cine que hablaba de la realidad social que era una realidad violenta y de las calles de Medellín y de las drogas mientras que la poesía de José Manuel Arango no hablaba de eso era un poco la pues como la idea y que algunas personas me decían como pero esto no tiene que ver no tiene nada que ver el cine de José Manuel Arango con con la poesía de ¿qué? al revés el cine de Víctor Gaviria con la poesía de José Manuel Arango y y entonces lo que yo veía en el cine pues lo que yo vi en ese momento en la vendedora de rosas y que me recordaba Arango era esta forma de ver ¿sí? que yo la yo la llamé forma de ver que quizás no es como la mejor manera de decirlo porque es una forma de ver que tiene que ver con otros sentidos además de la vista pero una forma de ver que no objetivaba ni juzgaba lo que veía ¿sí? que es una que es una de las características creo de la poesía de Arango que por eso también es tan como tan difícil de aprender ¿sí? en medio de su de su sencillez porque es una poesía que ve y que observa muy detenidamente pero que al verlo no objetiva lo que ve ¿sí? no lo describe científicamente ni lo vuelve un objeto de conocimiento sino que es como un dejar ser al un dejar aparecer en el poema y la otra la otra digamos el otro rasgo de esa forma de ver es la suspensión del juicio ¿sí? la suspensión del juicio moral de la percepción de que que no significa nuevamente como pensar que la percepción entonces es como objetiva y neutral y no juzga sino que es un ver con el otro y es un tratar de ver en el caso del cine de Víctor Gaviria creo yo un tratar de ver cómo ve el otro como el otro percibe también entonces yo estaba tratando como de de ver esa relación y recordé que Víctor Gaviria que nació en 1955 en Medellín o sea 18 años después que Arango fue parte de una revista que Arango junto con otros poetas de la época fundaron en 1973 que se llamaba Aquarimántima que es un que es el título de un poema de Porfirio Barba Jacob el poeta antioqueño y que era una revista que se publicó o fue una revista que se publicó entre 1973 y 1982 donde el objetivo era dar a conocer la poesía contemporánea pues a ellos en la poesía contemporánea de la época y entonces les voy a volver a compartir para mostrar aquí esto 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 que ven aquí es la la portada de la edición que hizo la universidad de Afit en el 2012 de todos los números de Aquarimántima que hicieron una de todos los números de Aquarimántima desde el 73 hasta el 82 con la edición de Elkin Restrepo que hizo la digamos como el prólogo a esa reedición de todos los números en esta en esta pues como edición de la universidad de Afit y entonces esta revista como decía la fundó José Manuel Arango en el 73 junto con otros poetas y Víctor Gaviria quien era estudiante de la universidad de Antioquia en ese momento y quien era poeta antes de de ser director y que todavía es poeta empezó a publicar en esta revista y entró a formar parte del equipo editorial pues como el comité editorial de la revista más adelante y aquí puse una especie de prólogo que hay en el primer número de Acuarimántima en el del 73 donde dicen cuál es el objetivo de la revista y es lo único que hay como de o lo más cercano que hay a un manifiesto de la revista porque es pues como les decía antes es esto que dice José Manuel Arango de que ya no se forman estos movimientos o estos grupos como con unos lineamientos sobre qué es la poesía o como con unas no con unos lineamientos con unas poéticas y unas ideas sobre las poesías sobre la poesía comunes sino que es más como un intento de publicar y de dar a conocer poetas y poesías de la época entonces dice esto dice difundir nuestra poesía la que se escribe hoy en Colombia y Latinoamérica dando cabida a todas las tendencias representativas de la poesía joven valorar críticamente esta realidad inmediata que se transforma en arte por el lenguaje poético dar a conocer la poesía del mundo la actual y aquella del pasado próximo que sea entre nosotros poco conocida tales son nuestros propósitos acuarimántima nace de un esfuerzo que es por sí mismo negación de un mundo cuya hostilidad o desprecio por el arte son consecuencias son consecuencias perdón de estructuras históricos sociales esencialmente antipoéticas y entonces ahí hay dos cosas que quería señalar una es este primer párrafo que es muy interesante porque está lo que ya decía como el del el propósito de dar a conocer la poesía contemporánea pero también hay una cosa que es muy importante para la revista y es esta relación o esta coexistencia entre un un deseo de valorar la poesía regional de Antioquia que es algo que también es muy importante para Víctor Gaviria eso al respecto del cine antioqueño de valorar el cine de la región y de valorar en este caso la poesía regional y de hecho el primer poeta que publican en el primer número de Acuarimántima es Fernando González el filósofo de Envigado que es también un referente del nadaísmo y entonces hay como un impulso que no creo que sea regionalista sino más de valorar una tradición de la poesía antioqueña y esto lo dice Víctor Gaviria que es una tradición que es disruptiva que es una tradición que es una tradición rebelde de la poesía antioqueña sino es que el hecho de valorar la tradición no significa ser conservador y ser regionalista sino que es una tradición que ya se revelaba contra la burguesía y contra digamos el catolicismo de la región pero que es una tradición muy antioqueña es un poco la idea entonces publican a Fernando González a Porfirio Barbaco que le da el título a la revista a León de Grave y a todos unos poetas antioqueños junto con otros poetas colombianos latinoamericanos y europeos y norteamericanos entonces hay como una mezcla de estas dos cosas y lo otro es este segundo párrafo que también me parece que dice mucho y es la idea de que la poesía un poco que es un poco lo que yo trato de decir en la tesis de que la poesía no es o que lo poético lo que sea que eso sea no es un escaparse de la realidad inmediata no es una forma de ni un embellecer la realidad inmediata violenta y terrible de Medellín pues digamos en este momento sino que es tiene que ver más con una forma de percibir esa realidad contra los que contra la que ellos están discutiendo que es esto que llaman las estructuras históricos sociales esencialmente antipoética que tiene que ver más con creo yo y pues a partir de lo que dice Víctor Gaviria más adelante con unas formas de percibir a los otros dentro de las ciudades unas formas que están digamos estas formas esencialmente antipoéticas tienen que ver con una forma de percibir al otro a través del prejuicio y del juicio y del miedo y de la exclusión social y de las diferencias de clases y entonces en esa medida pues de nuevo la poesía no es o no sería un escaparse de la realidad sino ver esa realidad con otros ojos o un tratar de aproximarse a esa realidad con otros ojos y entonces con esto yo a ver voy a pasar aquí digamos cuando estaba cuando estaba viendo como esta relación entre Víctor Gaviria y José Hermano de Larango a partir de Acuari Mantima empecé o pues antes empecé a ver nuevamente o vi nuevamente los largometrajes de Víctor Gaviria que son cuatro de Rodrigo de La Vendedora de Rosas Sumas y Restas y La Mujer del Animal que en ese momento todavía no existía entonces en el 2016 apenas la estrenaron y empecé a ver los cortos que había hecho Víctor Gaviria antes de hacer Rodrigo D y que de hecho siguió haciendo después de Rodrigo D que es del 90 Rodrigo D Rodrigo D no futuro y me encontré con que Víctor Gaviria había hecho una cantidad de cortos que yo no no podía saber cuántos son porque cada vez que llego a un número aparece uno que no había visto entonces pero son más de 20 cortos y además que no son solo cortos sino que también son programas de televisión que hizo pues para la televisión que son como pequeños documentales sobre asuntos creo que duran cinco minutos como sobre temas de la ciudad o de Antioquia sobre todo del Urabá antioqueño y entonces hay digamos hay como una proliferación de de materiales de pues de Víctor Gaviria anterior al a Rodrigo D y entonces aquí puse los primeros estos son como los primeros largometrajes hasta este de Darío Lemos el poeta nadaísta que es como un documental un retrato es el el género que él le pone y señale en Negritas estos cuatro cortometrajes buscando tréboles que es el primer cortometraje que Víctor Gaviria hizo en el 78 pues y que salió en el 79 que él cuenta que él entró al cine casi que por pues no por error sino que él era poeta y su hermana que vivía en Chicago y eso lo cuenta en un poema de hecho que su hermana que vivía en Chicago y pues lo cuenta también en las entrevistas le trajo una cámara de video de Chicago y entonces él empezó a grabar las cosas que veía en la ciudad y entonces fue a este instituto de ciegos y sordos en Medellín de ciegos perdón de niños no videntes y este es un 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 cortometraje de ocho minutos que él llama poema visual y que después va como a continuar en en el ochenta y siete con este cortometraje que se llama los cuentos de campo valdés que es nuevamente en la misma escuela de niños no videntes pero mientras que buscando tréboles es les voy a poner una les voy a poner para que no para unos segunditos de buscando tréboles que dura ocho minutos y está restaurada para que vean un poquito ya un poquito ¡Gracias! 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 Ok, mejor. A ver. Entonces, un poco todo el cortometraje es así. Son imágenes con esta música donde hay un momento en el que si sale un hombre que dice, les voy a leer un poema y lo empieza a leer, pues a tocarlo, ¿no? Y el espectador no sabe qué es lo que dice el poema, pues porque lo lee con sus manos, ¿no? Y un poco la idea de buscando tréboles es que los niños en una parte buscan tréboles en el jardín con el tacto y con el olfato como para reconocerlos. Y entonces, después, en el 87, es que hace esta otra... ¡Ay, Dios! Que hace esta... Que hace los cuentos de Campo Valdés, que es con los niños de este colegio. Y este es un poco distinto porque es más largo. Ya los niños hablan, pues hay diálogos entre los niños, pero es la historia de... Es la narración de un día en la vida de estos niños, ¿sí? Y que empieza con el despertar y termina con el sueño de los niños al final del día. Y entonces ahí lo que... Un poco lo que me interesa en estos cuatro, que este también es sobre unos niños en un colegio que hablan sobre el fin del mundo, que están muy interesados. Esto es sobre... O que han oído que el mundo se va a acabar. Y entonces leen unos textos con unas lupas. Y hay una voz en off de un hombre adulto que habla de su infancia. En esa época pensábamos que el mundo... O que era el fin del mundo. Y el vagón rojo, que también es un corto de unos niños que van a un perrocarril abandonado. Y hay una escena al final donde aparecen como unos... Digamos, unas personas que parecen ser como unos espectros. O parte de la imaginación del niño, ¿sí? Que es un poco... O pues uno piensa en la vendedora de rosas y en las alucinaciones o en las imaginaciones o en las memorias de Mónica, la protagonista de la vendedora de rosas, de su abuela, de cuando se aparece. Y entonces lo que me interesa de esos cortos, o pues lo que yo empecé a ver en esos cortos, es que este asunto de la infancia que vuelve a aparecer en Rodrigo D. y en la vendedora de rosas, sobre todo, aparece en estos cortos en unos contextos sociales muy distintos, y no son los niños de la calle, pero en ellos ya está ese interés de la película y como de la cámara por no simplemente documentar a estos niños, que eso es muy interesante porque Víctor Gaviria dice que cuentos de Campo Valdés es un documental, pero es un documental que un poco les dice la documentación y el registro de así es la vida de estos niños para que el espectador entienda, sino que lo que hace es tratar de aproximarse un poco a la manera en que estos niños ven el mundo y a la vida cotidiana de esos niños, que eso también tiene que ver con toda una idea de Víctor Gaviria sobre la importancia del tiempo de la vida cotidiana en el cine, de cómo el cine de acción nos acostumbra un poco a que siempre tiene que estar pasando algo, siempre tiene que estar pasando algo importante y que una acción lleva a otra acción, que hay causalidad entre las acciones y que las acciones tienen que tener como un sentido para estar ahí y un poco estos cortos y también creo yo la Vendedora de Rosas y Rodrigo D. son muy atentos a los momentos en que no pasa nada en la cotidianidad, en donde es una cotidianidad que pasa lo que pasa en la vida cotidiana, y entonces no hay como una unidad de acción si se quiere, tampoco hay como un personaje protagonista y un personaje al que el protagonista se oponga, sino que hay más como un atender a la cotidianidad y al tiempo de la cotidianidad. Entonces, un poco a partir de esto, aquí, mi pregunta o mi objetivo en la tesis, y ya con esto termino, es pensar como en la poesía de José Manuel Arango y en el cine de Víctor Gaviria, hay una forma de percibir el mundo que es muy atenta a la materialidad del mundo, pero no a la materialidad como si fuera un objeto el mundo, sino a los sentidos del mundo, a lo sensorial y a lo multisensorial, y como a partir de, digamos, de estas imágenes que son multisensoriales, como que por eso puse aquí estos dos poemas de Arango de este lugar de la noche, sobre todo este, el número cuatro, que dice aromas de distantes jardines, gritos remotos, notas de una canción dicha en otra lengua, el viento con su sonora presencia hace más pasta la noche. Digamos, estos dos poemas y otros poemas de Arango, lo que hacen un poco es construir imágenes poéticas, que eso es lo que me interesa, que no son puramente visuales y que tampoco son fijas en su construcción, porque hay una cosa que es muy importante para mí, tanto en la poesía de Arango como en el cine de Víctor Gaviria, es que la multisensorialidad de las imágenes no significa que sean como imágenes plenas y que entonces ya tengamos como la imagen completa porque la sentimos con todos los sentidos, sino que hay, digamos, algo que no se alcanza a aprender, que no se deja aprender y que no se deja objetivar en una imagen fija, sino que es una imagen que, creo yo, está en movimiento y que muestra un poco o que presenta un poco el diálogo entre los diferentes sentidos. Entonces, no es que un sonido se convierta en una imagen o una imagen se convierta en un olor, sino que es un poco como en la percepción, los sentidos se entremezclan y que no crean una imagen fija y completa, sino un movimiento, que a partir de ahí, que eso es un poco como la segunda parte, es el argumento de lo que quiero ver, es que a partir de ahí, y que eso tiene que ver como con teorías sobre la imagen poética, pero a partir de la imagen y de lo sensorial, de lo sensible de las imágenes, puede surgir o surge una forma del pensamiento que, de nuevo, no es la del dogma, ni la de la verdad científica, ni como de la máxima que objetiva al mundo, sino que es un pensamiento que a sí mismo está en movimiento y que se sabe que surge del cuerpo, que no es un pensamiento que surja solo de una visión abstracta y de una mente abstracta, sino que es un pensamiento que surge de los sentidos, pero que es pensamiento, y entonces es un poco como la idea de que no habría tanta oposición entre el pensar y el sentir en estas obras. Y ya, digamos, los retos, las dificultades metodológicas, son naturalmente que, pues no naturalmente, pero son que yo no estudié cine, por un lado, digamos, yo a partir de estas películas de Víctor Gaviria y pues antes de ver las películas de Víctor Gaviria, me gustaba mucho el cine y me interesaba mucho el cine. No pensé que fuera como a escribir sobre cine, pues como a escribir textos críticos sobre cine. Pero, pues sí, conocía, pues no mucho, porque es muy difícil uno ser experto en algo tan grande. Y pues a partir de ahí he tenido que leer, pues sí, leer y tomar las clases que he podido ver y leer teoría y leer crítica, que eso siempre ayuda mucho. Y además porque uno se da cuenta también de que, si bien como que las disciplinas son distintas entre sí, hay maneras de leer que no son tan distintas, ¿sí? Que no, que no, que digamos, si no lee un texto crítico sobre una película, en realidad no es como una ciencia oculta, como que uno tenga que aprender, pues una cantidad de cosas. Es decir, uno, saber el vocabulario ayuda mucho como a comunicar más claramente lo que uno quiere decir, pero las lecturas que se hacen de las películas, como y lecturas muy buenas que se hacen de las películas, no son, digamos, tan extrañas a lo que uno hace con un texto literario. Entonces, también, digamos, hay como un valorar también lo que uno sabe hacer, más o menos, y tratar de como poner eso en diálogo. Ah, bueno, y lo otro es, pues de nuevo uno pensar cómo estructurar eso, ¿no? Que es de estructurar eso llamado la tesis, que es siempre difícil por lo que decía antes sobre Emily Dickinson, pues de uno pensar como si va a hablar de los dos al mismo tiempo, si va a hablar de uno primero y después del otro. Y por eso es que yo lo pensé más con esta estructura como en tres partes, en las que apenas las estoy escribiendo. Entonces, la tercera parte no es tan clara, ni la segunda, ni... Pero es un poco, lo pensé más como por problemas amplios y aproximarme a esos problemas o tratar como de ver cómo cada obra responde a esos problemas o diáloga con esos problemas desde sus particularidades, ¿sí? Como no mezclarlos tanto en el análisis, sino como darle un espacio a cada uno como instancias o como maneras de responder y dialogar con esos problemas. Y ya, en esas estoy. No sé si hay preguntas o... Liliana, muy interesante, oiga, me parece increíble que Víctor Gaviria haya sido poeta. Yo hasta ahora me desayuno. Y esos poemas son unos poemas, pues, muy vanguardistas, ¿no? Muy, digamos, no clásicos, ¿no? Es decir, unas formas breves, unas formas muy suficientes, ¿no? Oígame. Y quería preguntar, entonces, si entre esos poemas hay algo sobre la ceguera en particular. En los de Arango, sí. En los de Gaviria, no. ¿No? Que yo haya leído. No, no me atrevo. Pues, sí. Pero no. Hasta donde yo sé, no. Pero en los de Arango, sí. Y, de hecho, yo una vez que tuve la oportunidad de hablar con Víctor Gaviria en Medellín, él... Incluso él me dijo, me preguntó que yo qué iba a hacer, cómo a comparar... Que me dijo lo que me pareció muy bello, muy humilde, que me dijo que no fuera a comparar la poesía de él con la poesía de Arango. Porque, pues, la poesía de Arango es un poco como esta figura del gran poeta de esa generación. Y, entonces, pues, me lo dijo un poco como en chiste, pero me dijo que qué era lo que yo iba a hacer. Entonces, yo le dije, no, yo me voy a concentrar sobre todo en las películas y en los cortometrajes. Y él me dijo que... Entonces, hablamos ahí un rato. Entonces, él me decía que cuando él hizo Buscando Tréboles y Cuentos de Campo Aldés, que es este... Que es otra vez en el Instituto de Niños No Videntes, él sí tenía muy presente a Arango y a su poesía, y que ya después en La Vendedora de Rosas y en Rodrigo D., para él se volvieron más importantes otros poetas de ese mismo grupo, como Eli Ramírez, que es un poeta que también publica en Aquarimántima, que murió el año pasado. Y que es una poesía que es mucho más, digamos, más que la de Arango, mucho más urbana, ¿no? Y como con una lengua más de la calle. Entonces, en esa medida es como que es más... Sería más fácil de relacionar con estos largometrajes de Víctor Gaviria. Ya. Por ahí preguntaban en el chat hace un rato si esos videos, esos cortometrajes se pueden conseguir. ¿Dónde se pueden ver? ¿Se pueden ver en línea o...? Hay unos que están en YouTube que se pueden... Pero este que yo mostré, no. Está... Yo lo conseguí por la Fundación del Patrimonio Fílmico. Son los que tienen allá todo. Incluso hay unos que no, porque esa es otra cosa, digamos, otro de los retos, de hecho, metodológicos. Que uno también... Pues como... Yo pensaba un poco en mi ingenuidad. Que toda la... Que uno podía acceder como a todas estas cosas muy fácilmente. Pues si iba al sitio y tal. Pero con estas películas es muy difícil. Y a veces hay todos unos enredos como de quién produjo la película. Y entonces ni siquiera Víctor Gaviria tiene la película. Sino que la tiene un señor. Hay una película que yo no he podido ver de él, un cortometraje. Que me dijeron que tenía un señor por allá en una casa. O sea, que no... Que tenía que llamar al señor. Porque el señor tenía los derechos. Entonces hay toda una... Pues hay unos enredos a veces. Pero estas, las que puse ahí, sí. Hay unas que están en la Luis Ángel. En el catálogo de la biblioteca Luis Ángel. Hay otras que están en la Fundación del Patrimonio Fílmico. Que uno puede ir a ver o comprar. Ellos le hacen a uno una copia. Y ahora, el año pasado, sacaron una restauración de un... Como un grupito de cortos de Víctor Gaviria. Porque también restauraron la Vendedora de Rosas y Rodrigo D. Y eso está en las bibliotecas. Yo pregunté y eso me dijeron que era solo para distribución en las... Como entre las bibliotecas públicas. Pero hay otros que sí se consiguen. Pues en internet. Sí, porque hay largometrajes que están en las maletas de... Las maletas de cine colombiano, ¿no? Que es como... Lleno de DVDs con las películas. Pero en realidad es muy difícil de conseguirlas. Y sobre todo en ese formato. Eso tiene cara como de Super 8, ¿no? Sí, sí. Estas son... Estas primeras son en Super 8. No entiendes. Eso... Ni yo había nacido cuando el Super 8. Tremendo. Ah, bueno, bueno. Bueno, Liliana. Y lo de... Lo de... Escribir sobre dos obras en paralelo. Aprender a... Digamos, a hablar de dos lenguajes muy distintos. Pero como usted dice, tiene unos puntos de... De toques muy, muy fáciles de identificar, por lo menos. Si no de analizar, sí de identificar. Eso... Eso causa problemas en la academia, digamos. En el sentido de... De... Como... El soporte teórico y metodológico de la tesis. ¿O eso es solamente... Son dificultades que usted se... Se planteó a sí misma y empezó a trabajar un poco a la luz de esas dificultades? Eh... Digamos, ¿hay una ortodoxia ahí de separar esos dos lenguajes? No. 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 Al menos en... Yo creo que en la academia... Eh... En Estados Unidos. Y al menos en mi universidad. Que es como la que conozco. Eh... Esa es una de las ventajas. Y es que los departamentos... Eh... En el departamento que yo estoy, que es un departamento de lengua romances. Eh... Es... Sobre todo de literatura. Pero también... Hay clases de cine. Eh... Sobre todo de cine. Y digamos... Piensan en... Como en la literatura. Como en contextos culturales. Eh... Más amplios. Que le permiten a uno como hacer estos... Estos diálogos. Que de pronto en otras universidades más ortodoxas no podría ser. Y lo otro es que... Eh... También en el departamento de literatura comparada. Eh... Donde yo he tomado... Eh... En la universidad. También hacen... Pues hay profesores que hacen como... Estos... Entre... Literatura... Y cine. Que también... Me han ayudado un poco a ver que... Hay teorías... Eh... Que son de ambos. ¿Sí? Y entonces digamos... En... En esta de los sentidos que decía al final. Como de la multisensorialidad. Hay toda una teoría del... Del cine. Que es la fenomenología del... Del cine. Eh... Que parte de Merleau-Ponty. Pero que... Digamos... Es... Es como... Es sobre el cine. Pero que permite leer también otras formas del arte. ¿Sí? Incluso arte pictórico y literatura. Entonces... Como a través de esas teorías... Uno... Se puede mover un poco... Pues como entre los dos registros. Claro. Claro. Lo que pasa es que usted no escogió... Un tema... Digamos... Realista... Para tratar en las dos obras. Sino más bien todo lo contrario. ¿No? Una cosa muy elusiva y... Digamos... Un carácter poético... Que... Ya... Bueno... Eso de Merleau-Ponty está chévere. ¿No? Hermenéuticamente... Más manejable. ¿No? Uy... Súper interesante. ¿Y en qué etapa va de su investigación? Pues estoy escribiendo... Ya dejo de leer. Más o menos. Más o menos. Porque... Sí... Estoy escribiendo ya... Por fin. De hecho... Estoy... Estoy terminando el primer capítulo. Y... Y... Esa es otra cosa... Otra dificultad también con esto que decía... Y pues ahorita con la pandemia... Es... Es muy difícil... Que hay... En Medellín... En... Una biblioteca pública de Medellín... Hay un archivo que abrieron el año pasado... De... Víctor Gaviria... Un archivo de documentos... De Víctor Gaviria... Donde hay... Eh... Transcripción de... Entrevistas a los actores... Videos... Como en VHD... Las... Eh... Entrevistas... De los ensayos de los actores... De recortes de periódicos... De crítica... Un... Unas cajas que tienen en un archivo... Eh... Muy buenos... Es que es... Muchos... Eh... Documentos de todo tipo... Y... Eh... Yo solo he podido ir dos veces... Porque... Pues de nuevo por estas cosas de la... O sea... No solo de la pandemia... Sino también de la... Pues de que hay que pedir permiso... Y hay que hablar con una persona... Y pues hay que hacer todo una... Un protocolo para poder ir... Eh... Pero ese archivo... A mí me interesa mucho para el segundo capítulo... Por ejemplo... Entonces ahorita... Eh... Pues para escribir el segundo capítulo... Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer... Es escribir todo lo que pueda escribir... Con lo que tengo... Eh... Hasta ahora... Y después... Volver... Un poco... Eh... A esos... A eso que escribí con... ¿Y ese es un archivo privado o qué? No, es un archivo... Es un archivo que tenía... Eh... Víctor Gaviria... En su casa... Eh... Y que él lo... Donó... A veces... Porque Víctor Gaviria es el... Es el... Director de la Cinemateca... De Medellín... Ah... De la Cinemateca Municipal... Sí... Entonces... Eh... Esta biblioteca... Ahí es donde funciona la Cinemateca Municipal... Entonces ahí... Pusieron... El archivo... Pero cuando yo fui... Eh... Que fue ya el año pasado... Todavía lo estaban como... Abriendo y organizando... Eh... O sea... Está muy bien... Pero... Pero sí... Apenas lo estaba dando... Y después... Yo me tuve que ir a Estados Unidos... Y después ya... No pude volver... Ahora está un poco complicado... Pero sin duda se podrá... Eh... Y a propósito de eso... Eh... Preguntan... En Facebook... Pregunta Ricardo Torres... Eh... ¿Qué halló... Usted... En los autores... Relacionados... Como lectores de sus obras... Al menos de parte de Víctor Gaviria... Con la obra de José Manuel Arango... ¿Hay... ¿Hay material sobre las lecturas que hace Gaviria de la obra de Arango? Sí... Sí... De hecho hay un ensayo... Eh... Muy bueno... De... De Víctor Gaviria... Sobre José Manuel Arango... Que se llama... Los signos... De José Manuel Arango... Que... Que les mostré que el segundo poemario de Arango se llama... Signos... Eh... Y es un texto... Eh... Que eso es otra... Otro de los... Como de los géneros que... Que hace Víctor Gaviria... Que es... Son como pequeños textos... Eh... Que están recopilados... En un libro que se llama... Víctor Gaviria... Víctor Gaviria en palabras... También hay un libro... Eh... Que se llama... Eh... El tío Miguel... Donde son pequeños textos... Eh... Como de... Dos, tres páginas... Sobre... Cosas... Varias... Ya sea sobre obras... Eh... Literarias... Eh... Hay un texto que es... Sobre... Eh... De hecho hay un texto... No hay un poema... Pero sí hay un texto sobre... Los niños ciegos... Eh... Y lo que los niños ciegos hacen en la piscina... Que es un texto que es muy bello... Que se llama... El lenguaje de la piscina... Y es como... Eh... Un juego... Que hacen los niños ciegos... En la piscina... Que... Pues él no entiende muy bien qué es... Eh... Pero que le interesa mucho... Entonces... Eh... Ese... Ese... Ese texto de... De... José Manuel Arango... Y también... Tiene un ensayo sobre Elis Ramírez... Víctor Gaviria... Sobre la poesía de Elis Ramírez... El otro poeta... Eh... La Mancha del Quijote Libros... Pregunta... Ya vamos a Juan Diego Pérez... La Mancha del Quijote Libros... Pregunta... O... Comenta lo siguiente... En Arango... La experiencia de acallar los sentidos... Es lo que nos permite ver lo que acontece... Para comprender el lugar que somos... Esta búsqueda por darle al silencio su posibilidad de ser... Es lo que le une a Dickinson... Pero esa preocupación solo puede compartirse en una imagen que no represente... Que por sí misma establezca una conexión... Veo que esta integración es muy forzada... Dice... La Mancha del Quijote Libros... No sé cómo ve usted esas... Relaciones ahí... Entre... Entre las dos obras... ¿No? Hugo Ramírez también pregunta... Eh... En otro chat... ¿Cómo... ¿Cómo establece usted una relación entre Emily Dickinson... Arango y Gaviria? Es decir... ¿Cabe esa triangulación... Nuevamente? Creo que en eso de la imagen... Como que se posibilita... ¿No? No sé... Sí... Lo primero es que... No sé si entendí bien la primera... No sé si se refiere a que es forzada la relación entre Arango y Gaviria... O... No... Pero bueno... Se lo leo otra vez... Acabo de cerrar el teléfono y se me perdió... Aquí está... Vea... Dice lo siguiente... En Arango... La experiencia de acallar los sentidos... Es lo que nos permite ver lo que acontece... Para comprender el lugar que somos... Esta búsqueda por darle silencio a su posibilidad de ser... Lo que lo une a Dickinson... ¿No? Eh... Arango y Dickinson... Pero la mancha del Quijote Libros lo complica de la siguiente manera... Pero esta preocupación solo puede compartirse en una imagen que no represente... Ah... Una imagen que por sí misma establezca una conexión... Después con la realidad supongo... Y después creo que la mancha del Quijote Libros como que se retracta un poco y dice... Veo que esta integración es muy forzada... Pero a mí me parece interesante la manera como ha conectado los temas... ¿No? No sé si es muy forzada... Usted es la que sabe cómo es eso... Sí... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que creo es que... Estoy... Estoy muy de acuerdo con que... No es una imagen... Que represente... Eh... Pero no sé si sea... Exactamente... Un... Acallar... Los sentidos... En... En el caso de... De la poesía de Arango... Porque... Digamos ahí... Y el... La mancha del Quijote menciona una cosa que es muy importante... Tanto en la poesía de Dickinson como en la poesía de Arango... Y es el silencio... ¿No? Que es lo que... Lo que... También aparecía en este poema de lección... De todo lo que el poema... Calla... ¿Sí? Que... Que yo no creo que sea... Eh... Una... Callar... Los sentidos... Eh... Sino que hay... Ni tampoco que sea como... Lo que decía... Como que no... 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 No me parece que sea como que el... La voz poética esté ocultando algo que sí sabe... Y que no lo quiere decir... Sino que... Esa experiencia... De la revelación... Está hecha de esos silencios... También... Digamos en... En... En los poemas de Arango... Como en... Si hay otro poema de... De... Este lugar de la noche... Eh... Que... Es este... Un... Que es donde dice... La radical extrañeza de todo... Que es un verso muy famoso de Arango... La radical extrañeza de todo... Te hiere... Y que es un poema... Sobre... La revelación... Eh... En la madrugada... O en la mañana... Tormentosa... Y... Eh... Ahí... Es un poema que... Que calla... Digamos... Como que no... No dice como... Es esto... Eh... O sea... No lo explica... No lo explica... Pero que no es... Que no lo calla... Por callarlo... Sino que lo calla porque la revelación... Es así... Sí... Porque la revelación está hecha de ese silencio... Es también... Pero... Pero es una revelación... Digamos... En ese poema... De este lugar de la noche... Es... Es algo que se siente... Eh... Con el cuerpo... Sí... Que se oye... Que se... Que se siente en la piel... Que se siente en los ojos... Que eso también es muy importante... Para Arango... Que es... Eh... Lo que pasa con los ojos... No ya como... La visión... Eh... No es muy abstracta... Sino que a veces el sol hiere los ojos... Eh... Sí... Como la materialidad de los ojos... Eh... Que entonces... Que por eso no creo que... No... No diría que hay como un acallar los sentidos... Eh... Aunque sí hay... Un silencio... Eh... Que es importante... Y... Y... Ah bueno... Perdón... Me distraje con otra pregunta... Yo me ocupo de eso... No... No cambié... Porque no... Solamente quería decir que en esa... En eso de la visión... Eh... Me interesa mucho la conexión entonces... Con los niños ciegos de Gaviria... Muy... Muy... Como al punto... ¿No? No es que no puedan leer... Es que es lo que muestra el video... ¿No? Están jugando... Están... Con... Con el tacto funcionando muy bien... Usted menciona lo de la piscina... Que también tiene una lógica distinta... ¿No? Pero estaba ahí... Y eso me... Me conduce un poco a conectar con lo que hablábamos ayer... Sobre... Eh... A propósito de... Del trabajo de Vicuña en la tesis de... De Juan Diego... Sobre esos ámbitos que se tocan... Se eluden... Se rozan... Se separan... Se juntan... Y que pueden funcionar... De una manera más orgánica... Porque no le preguntamos... A Juan Diego Pérez... Si tiene algo que decir... ¿Está por ahí Juan Diego? ¿Quiere que le quita el micrófono? A ver... Juan Diego Pérez... No sé cómo se hace... Aquí... Ya, ya, ya... Nos escuchamos... Listo... Hágale... Eh... Bueno... Pues... Buenas tardes a todos... Y buenas tardes a Liliana... Que para mí es un gusto comentar... El proyecto de Liliana... Es lo primero que quería decir... Ya había dicho eso ayer... Liliana y yo... Somos... Pues... Amigos... Muy, muy cercanos... Desde hace como 10 años... Y esa amistad está... Muy... Atravesada... Por nuestras discusiones... Largas... Largas... Sobre estos temas... Entonces... Quería decir... Primero... Algunas cosas... Que siempre me han llamado la atención... Y que me parecen muy valiosas... Muy importantes... Del proyecto de Liliana... Y luego... Hacerte dos preguntas... Muy bien... Entonces... Lo primero... Es que... Para volver a algo que... Liliana misma decía hacia el final... Pensar un poco... En la pertinencia de la tesis... Que es una pregunta que uno siempre se está haciendo... No solamente... Creo yo... Por la... Por la cuestión académica... Como esto... Para qué sirve... Sino porque uno le está invirtiendo... Una cantidad de tiempo absurda... Y de cuerpo... Y de emociones... Y... En fin... A... A las preguntas que se está haciendo... En esa vía... Me parecía importante señalar... Tres... Aportes grandes... Que veo yo... En el proyecto de Liliana... El primero... Tiene que ver con rescatar... Tradiciones que parecen marginadas... O marginales... Y que no lo son... Sino que más bien... Nos fuerzan a cuestionarnos sobre... Desde dónde estamos leyendo... Desde dónde se ha formado el canon... No solamente... En un plano global... Sino en este caso... También nacional... Y esto tiene que ver... Con la cuestión de la tradición antioqueña... Que es central para el proyecto de Liliana... En la medida en que... No solamente el diálogo entre Gaviria... Y Arango así lo reclama... Sino que... El modo de leer que ella pone en acción... En su proyecto... Pues va... Como ella misma lo planteó hace un momento... Tiene que ver con entender ese campo cultural... Y entender la particularidad... De las tradiciones que allí se... Se gestan... Y que por ejemplo... No aparecen siempre en las historias de la poesía colombiana... Por no hablar de la poesía latinoamericana... En donde una voz como José Manuel Arango... Ni siquiera aparece... ¿No? Eso es lo primero... En segundo lugar... Creo que hay un trabajo de archivo... Fundamental... Eso... Ese trabajo que estás haciendo... Mulder... Con esos cortos... Que yo he visto un par... Cortos maravillosos... A los que no hubiera llegado... Si no fuera por ti... Es un trabajo que también estás haciendo... Para quienes vengan después... ¿No? De... Al menos ubicarlos... Al menos decir... Que hay más de 20... Y ofrecer también un marco crítico... Para empezar a entrar... Para abrir la discusión... Digámoslo así... No solamente en el caso... Creo de... De Víctor Gaviria... Sino también de Arango... Que a pesar de ser un poeta... Que todos los poetas... Y las poetas reconocen como una voz fundamental... Y a pesar de que... Como decías... Hay tesis de maestría... Y algunas de doctorado... Entre ellas la tuya... Sobre su obra... No es muy estudiado... Tampoco... En la academia... Y no solamente... Digamos... En la academia colombiana esta... Pero afuera... Casi que... Nadie lo conoce... ¿No? En este... Fernando González tampoco... Y Fernando González tampoco... Digamos... Tomás González quizá un poco más... Pero por otras razones... De las que usted sabe... Más que yo... Claude... Pero Tomás es más joven que ellos... Además... Y... Digamos... A pesar de que es poeta... A pesar de que es poeta también... Pues es narrador... Y la novela circula de otros modos... ¿No? Y en tercer lugar... Creo que el proyecto de Liliana... Es una apuesta metodológica... O pone en marcha una apuesta metodológica... Muy interesante... Que a mí también... Me llama mucho la atención... Por lo que usted estaba diciendo... En ese momento... Por la contaminación entre los registros... Y las metodologías de los registros... Que parte de algo que me interesa mucho... Que es la mutua contaminación... No se trata de reducir... La literatura... A los métodos de cine o viceversa... Sino de lanzar preguntas... A ambos registros... Y mirar cómo lo que pasa en cada uno... Ilumina y oscurece también... Lo que se puede ver en el otro... Y una mutua contaminación andando... Esas tres cosas me parecen fundamentales... Y yo... Lector desde ya de la tesis de Liliana... Aprecio eso... Y citaré eso... Esto último sobre todo... En lo que escriba sobre Vicuña... Tengo dos preguntas para hacerte... La primera... Tiene que ver con algo que... También a mí... Como sabes muy bien... Me interesa mucho... Que es esta relación entre pensamiento y sensibilidad... Por donde empezaste... Y la noción de sabiduría que aparece allí... Que es una sabiduría que decías... Está ligada a la atención... A... Digamos... A la duda... A la enigma... Como un espacio de revelación... En el que... En el plano de la cotidianidad... Siempre... Aparece algo así como el misterio de lo evidente... Lo que aparece que todo el tiempo conocemos... De repente se vuelve misterioso... Y nos dice algo que es difícil de verbalizar... Mi pregunta es... ¿Cómo se relaciona esto? ¿O cómo crees que se relaciona esto? Con eso que aparece en Acuarimántica... De valorar críticamente la realidad inmediata... ¿En qué sentido esa atención... Podría conducir a una valoración crítica... De la realidad inmediata? ¿Cómo ves eso en estas obras? Y como para ponerle más picante a la pregunta... Si pensamos que esto... De valorar críticamente la realidad inmediata... Sugiere una suerte de realismo... ¿No? ¿Cómo crees que eso se relaciona... En particular en la obra de Víctor Gaviria... Con el neorrealismo? Que es en donde siempre se le suele... Encasillar a él... ¿No? Eso es lo primero... Y lo segundo... Esto me parece fantástico... Lo que decías de que en las obras... La pregunta que anima tu proyecto... Tiene que ver con una forma de ver... Diferente... Que es una forma también de sentir... Y decías que esa forma de ver y de sentir... Suspende el juicio... Permite ver al otro... Y también ver con el otro... Y ver desde el otro... Y que en ese ejercicio... El énfasis está puesto sobre todo... Es en la percepción... En el plano de la percepción... Más que en el del conocimiento... Y eso me parece importante... Mi pregunta es... ¿Cómo crees que este ámbito de la percepción... Que también relacionabas con la multisensorialidad... Con el pensamiento en movimiento... Se relaciona con la ética... Que creo que está ahí atrás todo el tiempo... Parece haber una articulación aquí... Entre el acto de ver... Ver con el otro... Ver desde el otro... Y una cierta postura ética... Que me llama mucho la atención... Porque no tiene que ver tanto con un... Conocimiento que tenga que desarrollarse... Como suele pensarse... Muchas veces... A la hora de discutir sobre ética... Hay que saber algo... Sobre el otro... Sobre cómo están organizadas las relaciones... Digamos... Interpersonales... Aquí parece que... Abres una vía distinta... Que tiene que ver más... Como con el cuerpo y la percepción... Cómo se relacionan percepción y ética... Y con eso me callo... Que ya hablé una cantidad... Muchas gracias... Gracias por su pregunta... Muchas gracias... Juan Diego... Por las preguntas... Y los comentarios también... Lo primero es que... Sí... Digamos en esto... Lo primero que decías que... Que de hecho hay un ensayo de... Eso que tú llamabas... El misterio de lo evidente... En un ensayo sobre la poesía de Arango... Francia Elena Govenaga... Lo llama... El enigma de lo visible... ¿No? Que me parece también una manera... Muy bella de decirlo... De cómo en lo... En lo que se percibe... Eh... Con los sentidos... Hay algo... Se cifra... Un enigma... Que... Que... O hay algo... Hay algo más... De cifrar eso... Y... Eh... Y entonces en esto de la valoración crítica... De la realidad... Que tú relacionabas como... Con el realismo... Y con el... Neorrealismo... Yo creo que... Hay una cosa muy importante... En esto de... De... De acuarimántima... Como volviendo a... A lo que decía antes de la tesis... Como que... No es una valoración crítica... Eh... Que... Vaya a ser un juicio... Sobre la realidad... ¿Sí? Como si uno lee... Como valoración crítica... Puede pensar que es como un examen... Eh... Y un... Y un juicio... Sobre la realidad social... Sino... Que... Es un... Aproximarse... A esa realidad... De una manera distinta... Y que es un poco la idea... Que yo creo que... Está un poco detrás de esto... Y que esto habla Víctor Gaviria... Como... Directamente... Eh... Cuando habla de... Que Víctor Gaviria... Habla de... Víctor Slotsky... El crítico... Ruso... Sobre la desnaturalización... De la percepción... Y... Eh... Víctor Gaviria dice... En un ensayo... Siguiendo a Slotsky... Que... La poesía... Y por eso... Por eso hablo como de esta... De esta forma crítica... Que parte del cuerpo... Que... Eh... La poesía... No es que... Eh... Transmita... Eh... Verdades... Y juicios... Sino que hace sentir... De otra forma... ¿Sí? Y... Quita... Digamos... Eh... O... O... Permite... Eh... Que esto... Lo... Lo mencionaba Juan Diego ayer también... No es como que quite el velo... Para ver... La realidad... Como es realmente el universo... Sino que... Despierta los sentidos... Eh... Al mundo... A que... A que el mundo se perciba... Y a que las cosas no pasen desapercibidas... Que es una cosa que... Que a Víctor Gaviria... Le interesa mucho... Porque... Digamos... En su argumento... Pues en ese... En ese ensayo... Es sobre cómo... Y en el argumento de Shlowski... Es sobre cómo... Estas estructuras... Eh... Histórico-sociales... Esencialmente antipoéticas... Naturalizan... Eh... Una cantidad de... Digamos... De... De... Estructuras... Injustas... Del mundo... Como... Y naturalizan... Eh... La percepción del mundo... Al punto de que... Uno ya no ve... El mundo... ¿Sí? Y eso también es una preocupación de Arango... En sus poemas... Como... Hay que... Hay que extrañar... Hay que... Modificar un poco... La mirada... Eh... Para poder ver... Realmente... Sí... Hay que... Hay que hacerla extraña... Y hay que hacerla incluso dolorosa... En algunos poemas... Para que ese mundo... Supuestamente evidente... Y supuestamente visible... Eh... Se perciba... Eh... ¿No? Que es un poco como la idea... Como que ese mundo supuestamente evidente y visible... Eh... No lo percibimos... De... A fuerza de la costumbre... Y esto es una cosa que aparece mucho en los poemas de Arango... ¿No? A fuerza del hábito... Y de la costumbre... Y de la alienación... Ya no percibimos el mundo... Y entonces hay que... El arte lo que hace... Es extrañar ese mundo... Para que uno lo vea... ¿No? Y entonces... Eh... Yo creo que ahí... En el caso de... 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 Esta valoración crítica... Eh... Y digamos en... Específicamente en... En las películas... De... Víctor... Eh... Gaviria... Yo creo que... Hay una forma del... Del... Realismo... Y del neorealismo... Que de hecho él mismo... Eh... Se... Pues... Valora... Mucho... Eh... La tradición del neorealismo italiano... Y también del... Nuevo cine... Eh... Pues del cinema novo... Brasileño... Y del nuevo cine latinoamericano... Como este... Eh... Esta voluntad de mostrar... Eh... La vida cotidiana... Y la realidad... Pero... Eh... Me parece que... Y pues que eso es parte de mi punto también... Con estos cortos... Eh... Que... La visión... Que es... Eh... Digamos como el sentido... Eh... Como más... Eh... Preponderante... O como más... Al que se le da más importancia... Muchas veces como... A la hora de... De conocer... ¿Sí? Como ver las cosas... Para conocerlas realmente... Se... No... No se pierde... Porque pues es una... Es una... Es una producción audiovisual... Entonces es... Es necesariamente... Eh... Visual... Pero se pone en diálogo... Con... Otros sentidos... Como el tacto... Y... Eh... El sonido... Sobre todo... Que hace que... Lo que uno ve... Eh... Se... Se torne extraño... ¿Sí? No sea un cuadro... Simplemente... ¿No? Como una imagen de... De estos niños... Sino que... Con la música... Eh... Con... Voces en off... ¿No? Si... Si por ejemplo... Uno... Que esto es una cosa que... Que hace mucho... Eh... Lucrecia Martel... Por ejemplo... La directora... Eh... Argentina... ¿No? De... De... Poner a hablar... A alguien o que un personaje hable... Y mostrar a otro... ¿No? Y entonces... Pues uno sabe que... Es decir... Hay como un... Como un... Como un extrañamiento... De... De dónde proviene el sonido... Eh... Que está en ese diálogo... Con otro sentido... ¿Sí? Y que... Y que no es que ese... Ya no sea visual... Sino que... Eh... Se ve... Lo que se está mostrando... De otra forma... A la luz de otros sentidos... Un poco... Eh... Y entonces... Sí... Entonces digamos... Que sería... Eh... Un realismo... Eh... Pues en ese... En ese sentido... Y claro... Víctor Gaviria también parte... Pues como el trabajo de actores naturales... Como actores no profesionales... Eh... De la escritura... Del guión... Que eso a mí me parece súper... Interesante... Y que por eso... Eh... Yo quería... Ir al... Al archivo... Eh... Que eso es muy importante... Como el guión... Eh... De la película... Él dice que el guión es como una carta de viajes... ¿No? Que es como una... Que él no puede escribir un guión... Porque él se dio cuenta... Trabajando con actores no profesionales... Que los actores no decían lo que decía el guión... Como en la... En... Cuando hizo la vieja guardia... Dice él... Que es un corto sobre unos señores... Eh... Pues como unos señores viejos... Eh... Que trabajaban en los perrocarriles... Eh... De Antioquia... Y... Eh... Y entonces él dice que él empezó a darse cuenta... De que... De que los actores no... No decían... Y que en... Lo que decían los actores... Había... Estaba ya la historia... Entonces... Que él... Digamos... Trabaja como con una... Pues como con una idea... Y digamos en el caso de La Vendedora de Rosas... Como con una adaptación de un cuento... Eh... Pero que... El guión se escribe... Eh... Con las entrevistas... Que hace... Que le hace a los actores... Y con los ensayos... Que hace con los actores... Y entonces por eso... Y eso es súper... Súper interesante... Pues yo no lo he podido ver bien... Como esas entrevistas... Digamos en La Vendedora de Rosas... Las actrices cuentan... Cosas de su vida... Y uno puede ver... En su forma de narrar... Las imágenes de la película... Como... Como escenas... Que después se incorporan en la película... Pero que son... Cosas que les pasan... En la vida cotidiana... Y que... Claro... Después se... Se ponen como en la trama de la película... Pero que también es muy... Muy... Pues sí... Lo que pasa es que eso se necesita ir... Y como... Hacer bien el trabajo de... Porque... Porque... Porque si se siente un poco eso... De cómo la forma de narrar... O sea... No solo los hechos... Sino la forma de narrar... El lenguaje... Está... En la película... También... Y... Lo del... Claro... La relación con... El otro... Que tiene que ver con... La ética... Que es... Toda una cosa también... En José Manuel Arango... Que... Que... Sí... Que yo creo que abre una posibilidad... De... De pensar... También... En el otro... De nuevo... No... Con el juicio... Y con el imperativo... Ético... Que eso es... También... Como de... De... De algunos poemas de Arango... En los que... La... Digamos... El juicio... Queda suspendido... En el poema... Sí... Hay una... Hay una... Como que queda ahí... Eh... Sugerido... Ni siquiera sugerido... Queda suspendido... Ese juicio... O se habla... Eh... Digamos... Como de la relación con el otro... Como en signos... En términos de... El no saber... ¿Sí? Que el otro... El otro... Eh... Digamos... En estos poemas de montañas... Como en... Lección... Y en otro poema que se llama... Del camino... Eh... Hay una... Dislocación... Un poco... Como esta jerarquía... Entre... El maestro... Y el alumno... ¿Sí? Y entonces... Como... Y entonces... Por eso decía... Como que no es como que el poema... Revele... Una información... Sino que se pone... Que el poema es como... Como un diálogo... Es la misma... El mismo gesto del maestro... De mostrar el huesecillo... Pues... Lo que dijo el maestro... Que es lo que... Es el poema del camino, ¿no? El maestro dijo esto... Pero... No sabemos qué es... Pues... Es un poco... Y además... Que lo que dice el maestro... Es que no hay camino... Y que uno no puede mostrarle al otro el camino... Eh... Y... Y entonces hay como... Como una... Eh... Suspensión de... Digamos como en ese... En ese... No transmitir... Una información... Al... Al otro... Hay también... Un... Aproximarse al otro... Como a través de la pregunta... ¿Sí? Que no es... Que es una pregunta que no... Que no se responde... Pero que es una manera... Como de... De... De aproximarse al otro... Eh... No como... Ni como... Eh... Alumno... ¿No? Como... Persona a la que no le va a enseñar algo... Ni como objeto... De conocimiento... Sino como... Como el otro es también el enigma... Sí... El otro es también la pregunta... Del poema... Entonces yo creo que ahí... Eh... Está eso... Bueno... No... Nos van a sacar de aquí muy pronto... Pero quería... Mencionar muy rápidamente... Una pregunta... Tenemos dos buenas... Pero por lo menos la primera... Es de Andrés Caicedo... Que dice lo siguiente... Hiciste evidente la centralidad de la infancia... Particularmente en el cine de Gaviria... En tu proyecto... ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo se engrana infancia... Infancia y multisensorialidad... En tu tesis? Muy interesante... Le pareció a Andrés Caicedo... Eh... Sí... Digamos en... En... Ya... Muy corto... Voy a tratar de decir muy corto... La... En... En Arango... Por ejemplo... Esa es una pregunta muy buena... Porque en Arango... Y yo creo que también en parte en Gaviria... Eh... La percepción... Del niño... Eh... No aparece como... Como la percepción de la inocencia... ¿Sí? Como el niño puro... Eh... Y bueno... Sino que a veces son unos niños... Que son... Malvados... Como son los niños... ¿Sí? Que... Que matan pájaros... Y que hacen cosas... Que hacen los niños... Pero que... Eh... Si... La infancia es un poco... Como... Digamos en este... En este poema de... De paraíso... Que aparecía ahí... La infancia vuelta a encontrar... Al morder una fruta... En su sabor olvidado... Es... La infancia... Eh... También como... Como espacio... Para sentir... El mundo... Y... La sensorialidad... Digamos... Como en los poemas... Eh... Esa infancia... ¿Sí? En el... En el cuerpo... Del... Pues de la voz poética... Que... Que sí... Que en el caso de... Y... En los... En estos cortos... A mí también me llama mucho la atención... Como... Estos cortos de Víctor Gaviria... Estos dos de... Sobre niños no videntes... Son sobre niños no videntes... Eh... Y está eso... De la... De la sensorialidad... ¿No? El tacto y el olfato... Y del oído... Eh... Y de cómo ellos... Ven más de lo que no... De lo que el espectador puede ver... Porque pueden leer... Y no uno puede leer... Con ellos... Eh... Pero también... Son niños... Como... O sea... También hay un interés en mostrar a esos niños... Como cualquier otro niño... Casi... Que es... Eso lo dice Víctor Gaviria... ¿No? En su cotidianidad... En la piscina... Almorzando... Hablando de las novias que tienen... Como de... Jugando... Hablando de cualquier cosa... Como que no... No... No son... No son seres... Tampoco especiales... Y extraños... Y distintos... Sino que son... Unos niños que tienen una infancia... Eh... Pues sí... Como cualquier niño... Casi... Esa es un poco... Eh... Esa es la idea... Muchas gracias... Bueno... Pues lamentablemente... Nos toca irnos... Nos va a tocar seguir... En otra oportunidad... Mañana... Eh... No... Antes de mañana... Quería agradecerle a Liliana... Su... Su... Su presentación... Y como compartió su proyecto con nosotros... Desearle muchos éxitos... En la... En la... En la escritura de esta cosa monumental... Que me parece que... Abre como una... Como una beta... En estudios sobre artefactos culturales... En este país... Que... Yo creo que va a ser muy fecunda... Y muy... Muy... Y va a generar mucha discusión... Me parece... Muy interesante... Ese cruce... Muy bien... Entonces... Muchas gracias... Liliana... Espero que nos veamos pronto... En este espacio... Y pues... A los demás... Pues los esperamos aquí mañana... Estamos con Juan Felipe Hernández... De la Universidad de British Columbia... En Vancouver... Eh... Con una tesis sobre la minería... En la novela andina... Eh... Mañana toca novela... Toca minería... Toca... Realidad... Pura y dura... ¿No? Muy bien... Muchas gracias a todos... Nos vemos mañana... Y que vuelvan... Que descansen... Gracias Liliana... Abrazos... Chao...